El equipo social y el equipo operativo de Aguas de Bogotá en este día está apoyando la recolección de muchos residuos que se encuentran aquí dispuestos en los cerros orientales más o menos a la altura de la carrera séptima entre 97 y 100. Pues esta es una reserva vegetal, no es nuestra directa competencia como Aguas de Bogotá hacer aquí la recolección porque nos corresponden vías y espacios públicos, esto es una reserva natural. Sin embargo hoy estamos apoyando por convocatoria al alcalde local Mauricio Jaramillo y estamos acompañando esta actividad. Hay residuos mezclados de todo tipo. Así como hay material reciclable como cartón, plástico, también hemos encontrado pues desechos de vivienda de habitantes de calle que se ha instalado acá como colchones, muebles y pues residuos ordinarios también. Y pues sí hacemos un llamado a la comunidad para que podamos cuidar, preservar nuestros recursos naturales que están siendo afectados y los afectados vamos a ser nosotros mismos. La PM15 con las acciones machilleras, Aguas de Bogotá y otras entidades con el fin de proteger a nuestros cerros y hacer una recolección de basuras que se han visto afectados los cerros por su cercanía con la cargación. Aquí nos estamos haciendo el embalaje, pero por lo menos hay dos o tres toneladas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!